Música Primero nos queremos presentar, estamos con José Luis Leturia que él es el director regional para el sector público de Red Hat Red Hat es una compañía que creó la movida del Open Source, del código abierto dentro de lo que es el mundo corporativo sobre todo y bueno, es la que ha logrado trascender las décadas, las fronteras dentro de esta tecnología y bueno, están haciendo unas cosas muy interesantes que ahora les vamos a empezar a preguntar también estamos con Daniel Luna que es el director del departamento de informática del Hospital Italiano bueno, ustedes saben que el Hospital Italiano es impresionante es tal vez el que más ha dado consolidar todos los sistemas en el país y es un referente así que va a ser un gusto enorme hablar con él y por último estamos con Mauricio Fares que bueno, él es el CEO de una empresa que se llama Entelai y son las empresas las interesantes, no las que están haciendo las pequeñas revoluciones las que comenzan como startups y están encontrando nuevos nichos de negocio y están aplicando las últimas, últimas tecnologías para llevar soluciones en salud en este caso, bueno, con temas de imágenes que se aplican en distintas clínicas bueno, ahora vamos a tener el gusto de hablar con él bueno, empecemos por algún lado, así que bueno, empecemos con José Luis ¿cómo estás José? ¿cómo están todos? bien, muy bien, muchas gracias Pablo bueno, quería que nos cuentes un poco porque uno los tiene como del lado muy del software muy alejado de los nichos verticales como puede ser salud ¿cómo es que ustedes ingresaron en este mercado? ¿y qué es lo que primero hicieron? porque hicieron algo que ya tiene la idea de hacer un impacto a nivel nacional, ¿no? sí, la verdad que hace ya unos años Redcat decidió salir de los data centers como decíamos nosotros, siempre nos sentimos muy cómodos estando del lado de la tecnología, del lado de los técnicos y era nuestro ámbito, nuestra zona de confort, por decirlo de alguna manera y hace 3-4 años decidimos empezar a ver cómo funcionaba el negocio en diferentes verticales porque no solo salud, sino que estamos en verticales como banca en verticales como telco pero específicamente en salud nos propusimos empezar a transmitir lo que nosotros mejor sabíamos hacer que era esto de bueno, ¿qué pasa si proponemos un modelo de interoperabilidad en un modelo de salud pública? y empezamos a hablar empezamos a predicar y tuvimos muchísimo eco en un equipo de salud que en la región te diría que es de los que más avanzado está que fue el del Ministerio de Salud el equipo de técnicos del Ministerio de Salud nos escuchó entendió lo que le estábamos contando y decidió crear un modelo de interoperabilidad que permitiese conectar los diferentes modelos de historias clínicas que había en la Argentina un desafío enorme porque nunca se había hecho porque además el Ministerio de Salud tenía sistemas troncales muy rígidos muy estructurados de muchos años y esta organización le estábamos proponiendo algo totalmente disruptivo le estábamos proponiendo ir a un modelo open source que sabemos que para los que están del otro lado y tal vez no entienden bien significa que es un modelo que no es propietario que es un modelo comunitario donde todos aportamos conocimientos y devolvemos conocimientos y empezamos de cero, Pablo porque dijimos bueno, ok vamos a crear un modelo que sea con una base técnica muy moderna que esté orientado en tres cosas que tenga un roadmap hacia un futuro que nazca híbrido esta palabra que está bastante de moda hoy en las tecnologías es decir que sea un software que permita correr on-premise en una cloud o en muchas cloud y que además sea open source y nos tomaron el desafío y empezamos y es un proceso que duró duró y va a durar muchos años más porque ahora tiene roadmap como te decía hacia adelante y logró conectar hoy no quiero equivocarme pero hay más de 16 provincias conectadas compartiendo información en un base de interoperabilidad donde está orientada hacia el paciente es decir el paciente es el dueño de su información no importa en el lugar del país que esté va a poder concurrir y concurre a un centro de salud entra a través de una app y puede bajar su historia clínica y verla un hecho inédito la verdad que no lo hubiésemos podido pensar hace unos años atrás y te diría que a nivel regional que es mi rol de ver qué está pasando en Sudamérica y en Latinoamérica hemos dado un paso muy importante hacia adelante en estos tres modelos es open source interopera con modelos distintos de datos y ya nació en un modelo híbrido que después si querés vamos más técnicamente hablando pero eso fue básicamente lo que hicimos Pablo Sí, bueno buenísimo porque es una de las grandes necesidades de que nosotros somos no somos un paciente somos como 15 pacientes distintos donde una especialidad médica nos ve una parte la otra nos ve otra los datos no se siguen entre sí por eso creo que también es interesante el aporte que nos puede hacer cada año en luna porque está bien por ahí un poco la tienen más fácil porque tienen en el hospital y estaría no concentrado un problema y lo pueden tratar mejor que lo que es a nivel nacional como decías con distintos modelos de datos pero bueno la importancia y el impacto que tiene en la salud de que nos vean como una persona y ya no como 15 pacientes diferentes debe ser impresionante no sé qué nos podés contar Daniel de lo primero que empezaron a hacer hasta dónde están ahora que es lo interesante Bueno, un poco para continuar lo que plantea José Luis el hospital tiene desarrollos de sus sistemas en un proyecto de hace más de 20 años donde el primer objetivo es crear un repositorio de datos clínicos único que se alimenta de múltiples silos de múltiples sistemas y esto basado en un modelo de interoperabilidad intramuros interno eso es algo que trabajar con estándares siempre te lleva mucho más trabajo es más costoso lleva más formación de recurso humano pero a la larga siempre es mucho más redituable desde el punto de vista asistencial porque obviamente lograr la continuidad asistencial de los pacientes en esos 15 especialistas que vos contás requiere una continuidad de la información que la información fluya tan es así que el software que creamos para compartir documentos en forma independientemente a su origen es el software que actualizamos hace un par de años y a través de un convenio que hicimos hace dos años con el Ministerio de Salud lo cedimos al Ministerio de Salud y ese es el software que José Luis con el grupo de Red Hat están implementando con gran éxito a nivel nacional nosotros como país veníamos retrasados en eso y la verdad que en los últimos dos, tres años nos hemos puesto casi a la avanzada con tecnología de punta no solo por Red Hat en cuanto a su lógica de código abierto sino esencialmente en cuanto a lo conceptual para poder compartir información de diferentes prestadores y generadores de información porque el elemento más importante acá es que la información esté disponible en el momento de la toma de decisiones en el hospital por suerte ya hemos logrado mucho avance hoy hay te diría yo una infoadicción yo recuerdo cuando hace cuando estaba como residente lo que implicaba ver a un paciente volver a hacer la anamnesis en una fichita de papel y hoy uno cuando por algún motivo no tenés disponibilidad de servicio sea programado o no programado no podés caminar por los pasillos porque te plantea no puedo atender y vos decías pero cómo atendías hace 20 años y ahora no podés atender y el concepto claro generaba una bien entendida una adicción a la información porque forma parte de un proceso asistencial no solo ubicuo sino instantáneo y ese es uno de los principales logros que te podría comentar que logramos sí la verdad que es impresionante nosotros todos los que estamos en el periodismo de tecnología y negocios etcétera han sido un caso referente desde que comenzaron y yo creo que el impacto va a ser hacia futuro también en temas de investigación o sea bueno ya lo es seguro en protocolos que van desarrollando porque la verdad que para la toma de decisiones para la investigación para un montón de áreas uno necesita tener los datos siempre es el tema de cómo tengo los datos si los tengo sucios si no los tengo sucios qué sesgo tienen mis datos tal vez es el tema del momento porque todo dato tiene una construcción entonces en esa construcción hay un sesgo bueno el tener ustedes todo consolidado creo que es una gran ventaja en ese caso bueno para seguir un poco así hablan todos y después seguimos otra cosa que es bastante interesante hay una movida impresionante en la Argentina alrededor de ecosistemas de empresas de biotecnología de tecnología aplicando nuevas tecnologías nuevas desarrollos en el tema de salud sobre todo en el tema de inteligencia artificial así que bueno tenemos el gusto de estar con Mauricio recordemos bueno con la inteligencia artificial hay una nueva revolución uno lo ve la está usando todos los días sin darse cuenta con Siri con un montón con el conocimiento de imágenes que uno tiene en Facebook es un juego que está impactando en todos lados en la salud no es tal vez es más sutil porque en la salud digamos si yo me equivoco Microsoft echó a 77 periodistas hace unas 3 semanas para que un sistema de inteligencia artificial haga una la parte de contenido de todos los productos nuevos y todo eso que se comunica se hacen noticias son medidas automáticas entonces Microsoft echó a 77 periodistas lo reemplazó con un sistema de inteligencia artificial el sistema artificial se confundió una persona asiática con una persona negra en el medio del Black Lives Matter salvo un lío tremendo en Estados Unidos y todo entonces bueno el tema de la inteligencia artificial en salud tiene su sutilidad digamos porque o sea lo sutil que hay ahí adentro es que bueno el espacio de error es grave digamos porque si uno me equivoco hay algún diagnóstico erróneo hay algún diagnóstico erróneo bueno no es que lo arregle con un comunicado de prensa y nada más así que nos gustaría que Mauricio nos cuente un poco en qué área específica de la inteligencia artificial ellos están trabajando y si ese juego ya está tan acotado porque digamos la inteligencia artificial de impacto es alto si el juego el modelo es muy entendible digamos no hay tanta cosa híbrida exacto bueno muchas gracias Pablo conectando un poco lo que vos decías con lo que mencionaban Daniel y José Luis todo esto de conectar de disponer datos de interoperabilidad creo que al fin y al cabo apuntan a que nosotros como médicos o otros agentes de salud demos un servicio de calidad y eso implica diagnosticar correctamente tratar correctamente y darle un servicio una buena experiencia a los pacientes en ese sentido hoy por hoy si uno mira los datos en relación a cómo los médicos estamos trabajando con los pacientes hay algunas cosas que llaman mucho la atención algunas series que plantean que el error médico es hasta la tercera causa de muerte después del cáncer y las enfermedades cardíacas con lo cual hay claramente mucho para mejorar creo que es indudable todo lo que se avanzó y todo lo que la medicina aporta hoy que no aportaba hace 5, 10, 20, 30 años pero por delante queda un desafío muy importante que es la calidad de nuestros diagnósticos y de nuestro trabajo en un contexto en el cual hay quizás cada vez menos profesionales o mal distribución de profesionales que hay costos cada vez más grandes si uno quisiera tratar al paciente con la mejor droga bueno esa droga cuesta 100 mil dólares ¿quién va a pagar por esa droga? o ese procedimiento diagnóstico tiene tales o cuales riesgos en ese contexto la inteligencia artificial así como la interoperabilidad y otras nuevas tecnologías o procesos que se están trabajando apuntan a mejorar esas cosas o sea el ejemplo que vos traías del reemplazo de periodistas no creemos nosotros que sea un caso que se vaya a dar en medicina por muchos factores digamos el grado de especialización que tienen los médicos para muchas tareas y el nivel de formación es muy alto con lo cual no sea futuro pero hoy por hoy en los próximos años creo que lo que sí va a haber es una adaptación de las tareas del médico en relación con una nueva herramienta que tenemos que es la inteligencia artificial así como en su momento los médicos por ahí con más años siempre defienden o defendían la clínica como soberana los síntomas clínicos y por ahí usaban ese argumento para contrarrestar lo que uno podía encontrar una resonancia una ecografía después de un par de años yo creo que nadie puede discutir la utilidad que tiene una buena imagen en el proceso diagnóstico y creo que con la inteligencia artificial es la nueva oleada va a pasar lo mismo al principio algunos médicos pueden pensar bueno pero sigue siendo importante la imagen en sí la interpretación del médico pero creo que con el tiempo la gente lo va a ver bueno tengo la clínica como una herramienta tengo los datos que me ofrece un buen sistema interconectado tengo las imágenes y además tengo el soporte de inteligencia artificial que más allá de los errores o sea no existe ningún sistema perfecto tiene la ventaja que ese error es muy fácil de medir y es muy cuantificable si uno va a la consulta hoy por hoy y dice bueno tengo un problema yo soy neurólogo o un dolor de cabeza ¿cuál es el rendimiento de ese médico que yo estoy viendo para detectar mi dolor de cabeza? yo no lo sé yo sé que en algún momento esa persona estudió se formó y recibió una graduación pero yo no sé si su capacidad de detectar dolores de cabeza riesgosos es del 50% del 60% del 80% del 90% con inteligencia artificial eso se puede medir y se puede medir muy bien con lo cual más allá del rendimiento del médico que además tiene sus fluctuaciones podemos usar la inteligencia artificial para darle un soporte al médico que puede ser muy importante que tiene desafíos como bien vos mencionabas en cuanto a qué pasa cuando comete un error qué pasa cuando el sistema falla o tiene sesgos que por ejemplo hagan que para una persona de otra raza asiática o negra no funcione tan bien como las personas en los caucásicos en fin una serie de desafíos que son muy interesantes pero que en líneas generales hoy por hoy la tecnología llega a un nivel en el cual es cuantificable es medible y puede tener un impacto muy concreto en la práctica diaria las tecnologías de ustedes son desarrollos propios las traen de afuera cuento un poquito cómo es la empresa porque no hay empresas así en la argentina y el modelo los clientes de ustedes serían las mismas clínicas o sea cómo es el asunto desde el punto de vista de los negocios bien nosotros somos una empresa tenemos como un apachoso médico después el otro socio cofundador es doctor en informática con esta especialidad en lo que es inteligencia artificial y todos los desarrollos que hacemos son locales es decir nosotros tenemos un grupo de desarrolladores donde trabajamos con todos nuestros algoritmos y eso a su vez tiene una parte muy importante diría quizá la más importante que es los datos obviamente el contar con buenos datos con buena calidad de datos fue la parte que más tiempo nos llevó nosotros hace que trabajamos juntos hace más de 5 o 6 años y formalmente con la compañía hace 3 años entonces toda esa parte de desarrollo lleva tiempo y es para nosotros la más importante y después el impacto que puede tener es variable puede ser desde un centro de diagnóstico que tenga necesidad de optimizar procesos y evitar que por ejemplo una tomografía de cerebro con una normalidad muy seria la vea un médico recién a los 2 o 3 días porque están con una carga de trabajo muy alta cosas tan sencillas como esas a hospitales o sistemas de salud que quieran optimizar procesos de screening o de tamizaje de determinadas patologías como el cáncer de mama entonces hay infinitas posibilidades en salud para aplicar e integrar esto lleva tiempo digamos no es algo que es una app que uno dice me gusta la bajo funciona perfecto en general hay mucha integración y hay mucho trabajo con los médicos porque como decía hay médicos que se sienten amenazados de alguna manera de que esto puede llegar a afectar su fuente de trabajo y eso es obviamente un tema muy importante muy serio así que en ese sentido somos una empresa local estamos trabajando hoy en toda Latinoamérica y bueno justo nos acá también con el COVID tratando un poco de adaptarnos y ser útiles en medio de la pandemia Sí, gracias bueno la verdad que es un poco también el cambio de la mentalidad dentro de la medicina de dónde uno agrega valor ahora y qué tiempo se liberan gracias a que está la tecnología para dar diagnósticos mejores integrar las distintas especialidades poder hablar con otro médico tal vez tengamos un futuro donde los médicos hablen más entre sí sobre un paciente no tanto un dermatólogo con un ginecólogo porque hay un tema inflamatorio en el medio y antes no se hablaban entre sí porque están en el día a día de la atención y bueno la tecnología les va a liberar ese tiempo para hacer esa visión más holística porque la verdad que el cuerpo es uno las especialidades son muchas pero el cuerpo es uno entonces cuando vos decís eso de volver antes a la clínica es bueno volver a ese cuerpo que es uno y que dialoga entre sí con proteínas y con un montón de cosas y que la tecnología tal vez nos libere y creo que es un futuro dentro de la medicina que también tiene que ver con lo que es la medicina personalizada que es algo que también me gustaría que José Luis nos hable un poco de toda esta integración que ustedes están haciendo a nivel nacional hacia dónde apunto hacia el futuro y si vamos a tener visiones desde ese punto de vista Sí a ver esto que decís y que decía Marcelo un poco es ahora tenemos datos ¿sí? entonces ahora podemos empezar a trabajar con modelos de datos podemos empezar a trabajar sobre indicadores podemos trabajar en modelos específicos que hagan a la atención puntual de la persona básicamente básicamente nosotros estamos trabajando en tres aspectos en esto primero en lograr un modelo de atención integral basado en el paciente estamos trabajando fuertemente con un software open source que creo que lo vamos a tener terminado dentro de muy poquito y disponibilizado el segundo tiene que ver con una plataforma de IoT open source que va a tener que ver con esto de la medicina personalizada de tener el dispositivo cerca del paciente para que reporte síntomas reporte de alguna manera sus signos vitales a una plataforma que permita con la gestión de datos saber qué está pasando con ese paciente acercándonos de otra manera no que tenga que venir hacia el centro de salud sino estar trabajando en un modelo IoT y el otro es trabajar sobre los datos como decíamos aplicando modelos aplicando algoritmos que permitan trabajar con indicadores que son tan importantes para la gestión de salud y a la eficiencia de la gestión de salud es decir muchas veces yo no soy médico soy licenciado en sistemas pero me hago bastante el canchero con esto pero digo muchas veces los médicos requieren de información de manera rápida para poder estar comparando para estar viendo y los algoritmos en esto nos pueden ayudar muchísimo estamos trabajando sobre una plataforma muy fuerte basada en algoritmos que va a apuntar a esto de personalizar la medicina y trabajar sobre el paciente lo que se llama la medicina de precisión así que estamos yendo hacia ese camino por supuesto siempre apoyándonos en que el paciente es uno la persona es uno y todo lo que pasa alrededor de él es un conjunto de datos médicos que vamos a tener que poder trabajar así que estamos bastante atareados en eso creo que el vertical de salud a fin de año va a tener disponibilizado todo esto para estar este deployándolo en los lugares donde nos requieran ¿no? las políticas públicas vos pensás que maduraron o sea los gobiernos están madurando y están entendiendo que este tipo de infraestructuras son las que hay que porque si no lo impulsan los gobiernos se hace más difícil la parte de normativa bueno digamos uno desde el punto de estas sistemas ya hay complejidades porque los sistemas tienen que dialogar entre sí hay temas tecnológicos complejos pero en salud hay otra cosa que no hay a veces que están los compliance de negocios pero después están los compliance de salud o sea que las capas de compliance son infinitas digamos es complejo ¿no? desde que una idea uno la lleva a la práctica hay mucha más complejidad ¿cómo estás viendo que estamos en Argentina en ese caso? ¿y por qué lo que están haciendo ustedes lo ven como un caso referencial no sé si a nivel regional a nivel mundial en qué situación estamos? Vos por parte primero sí lo más importante de todo es que el Estado Nacional entendió que basado en datos y basado en información y en sistemas flexibles podía gestionar fíjate el caso de COVID COVID fue una una cosa que nos vino de golpe nos pegó y pudimos reaccionar perfectamente desde el punto de vista de los sistemas porque teníamos los sistemas preparados para eso y en tres días hubo un tablero de control que fue creciendo 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 y es una herramienta de gestión que pudo deployarse en los tiempos que se deployó porque había un modelo de datos porque había un modelo sistémico y una decisión de hacerlo es decir rápidamente el Ministerio reaccionó y dijo vamos por este lado y lo hizo eso por un lado por otro lado hay provincias que han entendido que esto es un modelo de gestión que tiene que ser llevado adelante de esta manera con lo cual han dado saltos muy importantes hay un montón de leyes de historias clínicas digital que están vigentes y que han apoyado sus sistemas en eso y están yendo muy bien están haciendo muy bien las cosas y se entendió que había que compartir data se entendió que había que gestionar en un modelo compartido con lo cual yo te diría que es una tendencia que a nivel región que a nivel región es única porque hay muchas iniciativas en muchos países de Latinoamérica o tal vez fragmentadas una región de un país es una cosa otra región hizo otra pero como unívoca es única de hecho el proyecto de salud de Argentina es premiado internacionalmente y hoy es observado por muchísimos países del mundo con lo cual estamos orgullosísimos de lo que hemos hecho pero creo que se entendió el concepto Pablo Sí, la verdad que es maravilloso porque es la primer parte después es complejo igual todo pero primero que la Argentina está liderando este tipo de cosas en el COVID realmente no hubo grieta es bastante interesante ha habido grietas después pero no la grieta de la integración de los datos eso fue también maravilloso para nada y bueno me gustaría que Daniel los cuente un poco también que se sumen dentro del hospital italiano qué están haciendo con las nuevas tecnologías también con inteligencia artificial qué ven qué pueden estar aportando y desarrollando en los próximos años Sí te cuento que nosotros tenemos ya hace más de 10 años en aquel entonces estábamos muy enfocados en sistemas basados en reglas lo que se llama Clinical Decision Support Systems ya tenemos más de 60 reglas integradas en nuestro ecosistema de historia clínica electrónica y en los últimos 5 fuimos migrando a la par de la literatura y de lo que pasaba a nivel internacional a un programa de inteligencia artificial que tiene varias ramas una de ellas es la de las reglas o de sistemas de soporte para la toma de decisiones y la otra es una de procesamiento de un imagen natural otra de reconocimiento del habla y una específica de Imaging Analytics en donde al igual que lo que comentaba Mauricio pero con un tono con un foco en una primera etapa mucho más endogámico mucho más para poner herramientas que mejoren nuestros procesos internos y en una segunda etapa para poder disponibilizarlo como servicio a terceros ahí en lo que tiene que ver con imágenes hemos ido eligiendo elegimos cáncer elegimos mamografías más que nada porque hay mucha variabilidad interoperador y la herramienta ya está funcionando generando una suerte de crítica a la densidad mamaria y a las lesiones y elegimos también después radiografías de tórax porque es una se llama T-Rex la herramienta porque es una es una modalidad es un estudio que muchas veces queda sin que lo informe nadie casi la mitad a nivel mundial de los estudios radiográficos de tórax no los informa nadie y vimos un costo por medio importante para generar los procesos automáticos y hoy detecta esencialmente cuatro patologías en forma automática y estamos en la fase de validación para los otros cuatro hallazgos eso desde la lógica te diría lo que contás de inteligencia artificial para dar continuidad a lo que estaba comentando Mauricio y hiciste vos el comentario y lo de medicina de precisión y es el gran desafío el hospital hace varios años ya adquirió secuenciadores entonces estamos generando bases de datos no relacionales para almacenar datos genómicos tanto en crudo como analizados por otro lado estamos creando un repositorio de señales fisiológicas ahí el volumen ahí sí podemos empezar a hablar de big data en el contexto de velocidad variedad y cantidad de datos que se van almacenando porque claramente la medicina de precisión requiere de esa información esa información va a estar codificada en datos genéticos esa información va a ser muchas veces ni siquiera conocida por especialistas diferentes al dominio del análisis del dato así que es casi responsabilidad del sistema de información brindarla en tiempo y forma para que no haya omisiones nuestro concepto siempre son sistemas de información que dan soporte a la toma de decisiones a los médicos obviamente que hay un proceso de transformación interna hacia una medicina algorítmica estamos en el inicio de ese proceso y creo que el verdadero desafío es que el proceso se lleve tanto por médicos o miembros del equipo de salud como por pacientes en forma conjunta la medicina de precisión mal llamada medicina personalizada hace muchos años esencialmente tiene que ver con empezar a entender cómo aglutinar toda esta información todos estos datos para una correcta toma de decisiones y eso y eso forma parte de la planificación estratégica del hospital desde ya hace varios años en cuanto al sistema de información la verdad que sí fascinante lo que están haciendo porque si yo creo que es medicina de precisión desde lo tecnológico tal vez lo tecnológico nos va a llevar a la medicina personalizada desde lo personal entonces la atención creo que lo que va a poder ser más personalizada la empatía otras cosas que también los médicos nos tienen que dar y contener así que bueno la verdad que los felicito es impresionante lo que están haciendo son desafíos enormes porque no es como hacer un sistema de home banking es mucho más complejo es crucial en ciertos momentos la toma de decisiones es lo que estamos viendo ahora con el COVID y en estos momentos bueno querría que retome Alex porque bueno tenemos en muy poco tiempo la oportunidad de hablar con nuestro ministro de salud de acá de la ciudad de Buenos Aires Quiroz no sé si Alex estás por ahí porque bueno la gente está muy pendiente de todas las noticias y de todo lo que va a ser así que les agradezco muchísimo la participación y bueno seguro que queda abierto y vamos a estar al tanto desde Foros para seguir todas las tecnologías tenemos la web nueva así que vamos a estar comunicando todo lo nuevo que hagan estamos a la escucha y bueno cuenten con nuestra participación para impulsar los negocios para que el ecosistema de compañías de startups como con empresas más desarrolladas siga creciendo porque la verdad que podemos agregar un valor enorme nosotros tenemos tres premios nobeles en el área de biotecnología así que tenemos un caldo de cultivo del lado de la investigación alto tenemos un caldo de cultivo del lado de tecnología altísimo también así que bueno vamos a estar muy pendientes de todo lo que están haciendo en los próximos años gracias muchas gracias gracias a ustedes gracias